Hoy en los 50, jugada maestra de Manelik, Polo y Lozada el día de hoy utilizan sus Joker y ponen el jaque mate a Potro y compañía. Amigos y amigas, tenemos tema de video y es que en el nuevo avance que nos han enseñado del capítulo que veremos en unas cuantas horas, observamos algo muy interesante. Polo y Fer Lozada están hablando sobre cómo utilizar sus Joker, es decir, ellos pueden salvar a dos personas en esta sentencia y ya se dieron cuenta de algo. El día de hoy debe de ser doble eliminación. De momento sabemos que los grupos están divididos, de hecho lo sabemos y se confirma más porque Julio le va a gritar a regrupero, es decir, regrupero se le va a unir a Manelik y compañía. Esto es de vital importancia para la estrategia que estaría manejando Manelik, pues ella necesita aliados y entre más aliados, pues mejor saldrá la estrategia. Teniendo ya a estos aliados puede hacer que el día de hoy se vayan dos de la agrupación de Rafa y Julia. Esta agrupación que pues a muchos espectadores ya nos tiene fastidiados que participantes como Suavecito o Kim sigan avanzando en el reality sin hacer absolutamente nada. En esta ocasión tenemos a cuatro nominados que salieron del día viernes, los cuales son Ana Parra, Polo, Suavecito y Lorenzo. Bueno, parte de la estrategia que estarían haciendo el día de hoy es que Polo utilice su Joker para salvarse a él mismo y que Fer Lozada utilice el suyo para salvar a Ana Parra. Si esto sale bien, de momento solamente estaría Suavecito y Lorenzo en sentencia. La otra parte de la estrategia es mandar a otros cuatro del otro grupo. Actualmente son 22 participantes y si mis cálculos no fallan son nueve los del grupo de Manelik. Y si le sumamos a regrupero que ya se les unió, serían 10 más los que se vayan sumando. Entonces por lo menos la mitad deberían de tener de votos. Esto ayudaría para que le funcione perfectamente la estrategia a Manelik y así por fin poder estar limpiando la otra zona. La otra zona pues que sabemos que es el cuarto feliz y ahora se le sumó Julia y Rafa. Por lo tanto esta agrupación es o era la más fuerte. Pero gracias a esa estrategia van a quitarles dos participantes y con eso pues muy probablemente el grupo de Manelik al fin se fortalezca. Bueno, los que están actualmente nominados ya los mencioné, entre ellos está Suavecito. Esto me llama la atención porque muy probablemente el día de hoy se vaya suavecito. Pues él lo vemos muy confiado en los avances y cuando sucede esto la persona que parece ser que se va a quedar es la que se va. Sabemos cómo funciona este juego. Es bastante mental y estratégico por lo tanto Suavecito estaría confiándose por estrategias pensando que él va a quedarse más tiempo pero no. Probablemente el día de hoy él se vaya de la competencia junto a alguien más. Y ojalá, ojalá sea así porque sinceramente el rumbo que está tomando el reality de momento no me está gustando. Pues vemos a Julia y a Rafa bastante empoderados y pues ya es momento de que les quiten tanto poder. ¿A ustedes qué opinan? Díganmelo en los comentarios y yo con mucho gusto te voy a estar leyendo. Y pues nada, de mi parte ha sido todo. Por tu atención muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Hoy en los 50, jugada maestra de Manelik. Polo y Lozada el día de hoy utilizan sus Joker y ponen en Jaquemate a Potro y compañía. Amigos y amigas, tenemos tema de video. Y es que en el nuevo avance que nos han enseñado del capítulo que veremos en unas cuantas horas, observamos algo muy interesante. Polo y Fer Lozada están hablando sobre cómo utilizar sus Joker. Es decir, ellos pueden salvar a dos personas en esta sentencia. Y ya se dieron cuenta de algo. El día de hoy debe de ser doble eliminación. De momento sabemos que los grupos están divididos. De hecho, lo sabemos y se confirma más porque Julio le va a gritar a Rey Grupero. Es decir, Rey Grupero se le va a unir a Manelik y compañía. Esto es de vital importancia para la estrategia que estaría manejando Manelik. Pues ella necesita aliados. Y entre más aliados, pues mejor saldrá la estrategia. Teniendo ya a estos aliados, puede hacer que el día de hoy se vayan dos de la agrupación de Rafa y Julia. Esta agrupación que pues a muchos espectadores ya nos tiene fastidiados que participantes como Suavecito o Kim sigan avanzando en el reality sin hacer absolutamente nada. En esta ocasión tenemos a cuatro nominados que salieron del día viernes. Los cuales son Ana Parra, Polo, Suavecito y Lorenzo. Bueno, parte de la estrategia que estarían haciendo el día de hoy es que Polo utilice su Joker para salvarse a él mismo. Y que Fer Lozada utilice el suyo para salvar a Ana Parra. Si esto sale bien, de momento solamente estaría Suavecito y Lorenzo en sentencia. La otra parte de la estrategia es mandar a otros cuatro del otro grupo. Actualmente son 22 participantes y si mis cálculos no fallan, son nueve los del grupo de Manelic. Y si le sumamos a Regrupero que ya se les unió, serían diez más los que se vayan sumando. Entonces por lo menos la mitad deberían de tener de votos. Esto ayudaría para que le funcione perfectamente la estrategia a Manelic. Y así por fin poder estar limpiando la otra zona. La otra zona pues que sabemos que es el cuarto feliz y ahora se les sumó Julia y Rafa. Por lo tanto esta agrupación es o era la más fuerte. Pero gracias a esa estrategia van a quitarles dos participantes. Y con eso pues muy probablemente el grupo de Manelic al fin se fortalezca. Bueno, los que están actualmente nominados, ya los mencioné, entre ellos está suavecito. Esto me llama la atención porque muy probablemente el día de hoy se vaya suavecito. Pues él lo vemos muy confiado en los avances y cuando sucede esto, la persona que parece ser que se va a quedar es la que se va. Sabemos cómo funciona este juego, es bastante mental y estratégico. Por lo tanto suavecito estaría confiándose por estas estrategias pensando que él va a quedarse más tiempo. Pero no, probablemente el día de hoy él se vaya de la competencia junto a alguien más. Y ojalá, ojalá sea así. Porque sinceramente el rumbo que está tomando el reality de momento no me está gustando. Pues vemos a Julia y a Rafa bastante empoderados. Y pues ya es momento de que les quiten tanto poder. ¿Ustedes qué opinan? Díganmelo en los comentarios y yo con mucho gusto te voy a estar leyendo. Y pues nada, de mi parte ha sido todo. Por tu atención muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.